Hasta donde estoy enterado, por ahí ya el Congreso, ya por ahí sacó la convocatoria y a ejecutar, creo que están recabando apenas todos los solicitantes y ya una vez que se recabe los solicitantes, la propia ley establece el procedimiento que se siga hasta la elección de los consejeros y del presidente consejero. ¿El gobierno tiene candidato? No, hombre, ¿cómo va a tenerlo? Dije, oye, el orgullo de San Luis Potosí es que es el primer consejo ciudadano que hay en el país y a esa declaración se las había hecho algún día, me lo habían preguntado ustedes. No, 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 si el gobierno no debe tener, ni tiene, ni tendrá candidato a algún, ni preferencia tampoco. Luego entonces, ¿qué expectativa tiene de ese proceso? Bueno, pues esperemos que los encargados del proceso lo lleven a cabo en la forma como se requiere, forma limpia, úlcra, para que indiscutiblemente la ciudadanía confíe en todo este proceso. ¿Qué perfil debería tener el consejo? ¿Qué perfil debería tener el consejo? Pues simple y sencillamente respetar la voluntad de la ciudadanía, ¿no? Yo para mí ese es el perfil que debe tener el consejo. Señor, en cuanto al panorama ahorita en estos días donde hubo celebraciones en el interior del Estado con esto de, bueno, ceremonias de Día de Muertos y todo eso, ante un escenario complicado de seguridad, ¿cuál es el reporte que nos puede...? El reporte todavía en la mañana que estuvimos en la reunión de seguridad es de saldo blanco, totalmente bueno, no hubo ningún problema y es de todo, de todo, de todo el Estado. Yo estaba, nos reunimos a las 7 de la mañana siempre y el reporte del día de hoy era que es un saldo blanco. ¿La situación ha registrado menos afluencia, sobre todo de visitantes tal vez o de personas locales que se trasladan por la misma situación? No, fíjate que yo tengo el reporte, pues yo creo que todo el mundo vamos a visitar a nuestros muertitos, ¿no? Importándonos a veces algún clima de intranquilidad, pero no, el reporte es normal, el reporte que tengo yo es normal. Entonces no creo que haya habido alguna, pues alguna falta de ir a visitar a nuestros muertos con motivo de la inseguridad. No creo yo que fue la afluencia normal, salvo que ustedes tengan otro dato, pero creo yo que es normal. ¿Se mantendrá la misma dinámica que ha mantenido ahorita el gobierno en estos esquemas de coordinación con autoridades federales? Estamos precisamente en eso. Constantemente nos reunimos, cuando menos una o dos veces a la semana o las que se requieran, los municipios municipales, estatales, federales, y los federales es diferente, ya sigas en la policía federal o de ejército. Pero siempre estamos en constante comunicación, diseñando, haciendo, viendo para que esto no se le dé mal.